Te canto en la lama del banco, te canto en la calle larga Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama no quiero amores Soy vagabundo y amante de la noche Y el aire de la calle a mi me huele a la goma fresca Yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta Que pena, mira que pena, que mi mesero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera pintar olores en la arena Veneno negro yo tengo en la sangre En mis brazos tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales